¿Quién es usted? Mi nombre es Ricardo Palma He enterado que hay un problema con las ratas en el condeno Han roído los hábitos de los hermanos Es que nos gustan mucho las letras ¡Cuidado hermano! Ni un milagro más, ni un milagro más Sí, sí, lo que usted ordene y disculpe nuevamente su paternidad Usted es el santo varón que hace milagros en la ciudad de los reyes Una biblioteca no tiene por qué hacer un sitio aburrido